El tipo de cambio subió ligeramente en Cajamarca, esto debido a una demanda de dólares y a la escasez del billete americano ante las expectativas de una pronta alza en el mercado internacional. Bueno, el dólar tiene una tendencia a subir por un tema de la escasez, entonces en este momento como se va reactivando, según los noticieros en Estados Unidos, poco se tiende a llevar los dólares para allá, por tanto la escasez hace que sube. El dólar alcanzó un nivel del 1% equivalente a 3 soles con 36 céntimos. Estos precios varían de acuerdo a la necesidad de las instituciones financieras y también en relación a la oferta y la demanda, señaló Jaime Cruzado, administrador de financiera Credinca. En base a la necesidad que tenga cada institución, si de acuerdo a la necesidad van a incrementar un punto, dos puntos o van a disminuir los puntos. La oferta y la demanda tienen mucho que ver. No tenemos un precio o un pronóstico realizado, pero sin embargo va a depender mucho, como le digo, de la oferta y la demanda. La escasez hace que sube el precio y la abundancia hace que disminuya el precio. Situación distinta pudimos apreciar en el mercado paralelo. El billete americano se cotiza entre los 3 soles 35 céntimos la compra y 3.38 la venta. Otros cambistas ofertan a 3 soles 36 la venta y 3.39 la compra. Se pudo notar si la escasez del billete americano entre los cambistas. Con la cámara de Orlando Guaripata, informo para TV Noticias, Giovanni Quirós.